El Poder Judicial ya limpió el terreno que le fue donado por el Instituto de Desarrollo Rural para la construcción del Centro de Medicatura Forense de la Región Brunca en Buenos Aires de Punta Arenas. Se quitó lo que quedaba de la piña que estaba sembrada y se acercó. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Medicatura Forense, Edwin González. Bueno, la realidad es que el paso importante, o sea, todavía hay mucha gente que no cree en el proyecto. Yo digo importante porque eso ya al que no cree, pues se tiene que dar cuenta que el proyecto es una realidad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya el terreno es propiedad de la Corte, la Corte ya asumió el terreno, ya hizo su presupuesto y el primer proyecto fue cercarlo, bien cercadito y todo, y limpiarlo bien y demás. Es decir, todo ahorita lo del proyecto está listo, todo el menudito que decimos nosotros que hay que poner aquí, que hay que llevar allá y que el permiso y que todo eso ya está. Ahora lo que está haciendo falta es presupuesto. El dirigente dijo que la intención es que se rotule también el lugar. Bueno, lo que se hizo fue limpiarlo, liberarlo de la piña y toda esa cosa, y que quede listo, que no haya ningún problema de nada. Y después cercarlo, bien cercadito, ya ahí tiene rótulos también de que eso es propiedad de la Corte Suprema de Justicia y todo. Lo que es asumir ya la responsabilidad de que si uno, por ejemplo, compra un lote o compra... Ya en ese momento... ¿Quién hizo esa inversión de cercarlo, de limitarlo? La Corte, la Corte, ese buen presupuesto que se dio ahí, se hizo una licitación y se le dio a unos señores de ahí de Buenos Aires que hicieran la cerca, ¿verdad? Que hicieran todo eso, eso es un primer proyectico, ¿verdad? Sumado a ello se busca el financiamiento, lo cual aún no es tan sencillo. Una de las intenciones es que sea presentado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. No es que nada está parado, ¿verdad? No, 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 no. Por ejemplo, ahorita, bueno, quedamos ese día, el sábado, que estuvimos ahí en Buenos Aires, de llamar hoy ahí a unas personas ahí en la Casa Presidencial, porque estamos planeando una reunión entre el Poder Ejecutivo, la Corte, ya, el Banco CEI, que lo iba a financiar el proyecto, Banco Centroamericano de Integración Económica, pero ya cuando se le presentó el presupuesto, que son como 16 millones de dólares, aparentemente dijeron que era muy poquillo, que era muy poquito el desembolso que tenían que hacer, ¿verdad? Que debía ser de 20 millones en adelante. Entonces, ahí hay un intervalo que lo que hace falta, por eso digo yo, es una voluntad política para hablar con ellos, la voluntad política, de hecho, que no... Anteriormente se hablaba de que fuera Judesur que realizara la inversión, pero parece que esa opción quedaría descartada. Lo de Judesur ya eso quedó lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el presupuesto que había no se sabe ni en qué paró, el inicial, ¿verdad? Entonces después, bueno, ha habido cosillas como lo normal, no es que ninguna cosa es anormal o así, que ya entran las situaciones políticas y cosas, ahí se cambia una cosa y se cambia la otra, y entonces ya a veces da más réditos políticos un proyectico pequeñito, entonces mejor financiamos ese aquí, el otro ahí, el otro allá, y dejamos de ver lo que verdaderamente puede llegar a solucionar problemas de por vida para la sociedad. ¿Por eso se descarta ya ese presupuesto y el otro? Sí, sí, ya eso hay que descartarlo, aunque sí, precisamente, pueda que en determinado momento, es un proyecto regional y Judesur tiene, hay un renglón en donde puede también financiar proyectos regionales, puede ser un agregado de alguna índole, alguna situación, ¿verdad? Pero yo creo que... Están buscando nuevas fuentes de financiamiento. Tenemos que pensar en que el financiamiento debe llegar de otro lado, ya, ¿verdad? Porque ya está todo listo, ya nada más de construir. González indicó que se mantendrán luchando hasta que este proyecto sea una realidad para la zona sur.